Por eso les pido el apoyo para nuestro candidato al Senado, el doctor Américo Villarreal. Su padre de Américo, que también se llamaba Américo Villarreal Guerra, era un ingeniero extraordinario. Fue gobernador de Tamaulipas, un gobernador que hizo un buen trabajo y ahora su hijo es nuestro candidato al Senado. En Nuevo Laredo estamos con el doctor Américo. Américo Villarreal